. Signos de exclamación abierta hace unas horas. Meghan Markle de repente traicionado. Meghan Markle, acusada de trepa por uno de sus antiguos amigos, Pies Morgan. El reconocido presentador de televisión ha publicado un artículo demoledor contra la duquesa de sus ex. A Meghan Markle parece que le ha mirado un tuerto. Después de los supuestos enfrentamientos que está teniendo la duquesa de sus ex con algunos miembros de la familia real británica, ahora un ex amigo suyo le ha dicho de todo menos bonita. Se trata del presentador de televisión, Pies Morgan, que ha hablado para. Ha contado la historia de cómo se conocieron, en 2015, definiendo a Meghan Markle como una persona despiadada y trepadora actriz. Se conocieron porque Pies Morgan decidió seguir a los integrantes de la serie Sweets en las redes sociales, entre ellos la duquesa de sus ex, y ella le escribió un tuit. Las conversaciones que mantenían eran desde el uso de armas en Estados Unidos hasta su lucha feminista. Poco a poco, y vía internet, comenzaron a mantener una relación de amistad mucho más estrecha hasta que llegó el momento de conocerse, lo que ocurrió cuando Meghan Markle viajó a Londres para ir a Wimbledon. Hablaron de la familia de ella, de Donald Trump. Incluso le pidió que le llevara a su programa para que se hiciera más conocida. Esta fue la primera y última vez que se vieron y que hablaron, ya que esa misma noche Meghan Markle conoció al príncipe Harry. Tras esto, Pies Morgan dice que se siente utilizado, fui utilizado por unos actores de serie B que me usaron para avanzar en su carrera. Pero cuando alguien más importante como es el príncipe Harry apareció en sus vidas, fui desechado como un saco de patatas. Además, dice que ahora ha topado con gente que no puede manipular, refiriéndose a la familia real británica. Reconoce que cuando lee una información desagradable sobre hecho piensa que la vida le está dando la razón, Meghan Markle es una actriz obsesionada con ella misma que ha logrado el papel de su vida y está decidida a sacarle todo el provecho. Ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años acercándose a personas hasta que ya no le sirven más, y luego las expulsa de su vida como diciendo, adiós, perdedor. Última reunión de Meghan Markle. Meghan Markle, por su parte, no ha dicho nada aún sobre el tema. Pero lo que sí ha hecho ha sido tener una reunión con estudiantes y líderes del King's College de Londres, que pertenece a la Asociación de Universidades del Comanues, ACU, según sus siglas en inglés. En dicha reunión hablaron sobre la importancia y el impacto que tiene la educación superior. La propia ACU compartió la noticia en Twitter con el siguiente texto, Hoy reunimos a líderes universitarios, académicos y almohadilla estudiantes para discutir cómo podemos construir un mundo mejor a través de almohadilla y vered. Nos sentimos honrados de reunirnos con la duquesa de sus ex. Desde que entró en la familia real, Meghan Markle ha utilizado su poder para mejorar y centrarse en la educación, como se puede apreciar en su última reunión. Además, también es una persona activa en lo que se refiere al empoderamiento de la mujer. ¡Suscríbete al canal!